El Periódico El Caribe y que el jefe de campaña, que es Francisco Javier García, se habría retirado de sus funciones después que el precandidato presidencial Abel Martínez designó al ingeniero Andrés Navarro como jefe del gabinete de planificación de la campaña electoral. Que esa designación Abel la tomó sin consultarla con su jefe de campaña y que parece que obedeció a denuncias que había recibido Abel de que Francisco Javier García se estaba alzando con el discurso en asamblea que él hacía y que era más aplaudido que el propio candidato. Sin embargo, hoy me tocó hablar con Andrés Navarro y Andrés dijo, no, 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 nada más falso. Francisco Javier García fue verdad que no fue a la última reunión del comité político ni ha estado haciendo el trabajo que él hace en cada provincia porque estuvo de viaje durante 15 días, un viaje familiar, pero ya regresó y él asumirá sus funciones nuevamente como las asumirá también el expresidente Danilo Medina que regresó, no dijo, el sábado en la noche y que se integra ya esta semana a su jornada de trabajo dentro del partido y también que Abel Martínez que ha estado ausente del proselitismo también se reintegra el jueves después que pase el novenario de su madre que murió que termina el miércoles. Mire, don Freddy, la verdad es que tal y como usted dice, como dicen los rumores, eso se percibía. Ciertamente, durante un tiempo X determinado, estuvieron especialmente los fines de semana asistiendo a actividades. Por un lado Abel, por otro lado Francisco Javier García y por otro lado Charlie Mariotti. ¿Y qué pasa? Yo percibía en las redes, el hombre de comunicación, que las declaraciones que daban Francisco Javier García y Charlie Mariotti tenían más trascendencia, más visibilidad que la de Abel. Pero incluso la que más visibilidad y más impacto mediático tenían era la de Francisco Javier García. La de Francisco Javier García por encima de la de Charlie Mariotti y la de Charlie Mariotti por encima de la de Abel Martínez. Incluso yo en par de ocasiones conversé con miembros del comité político del PLD, por ejemplo, vino aquí el diálogo urgente José del Castillo y nosotros le hicimos una observación. Mira, Francisco Javier García y Charlie Mariotti se ven, están causando más impacto. Hay que ver lo que está pasando con la estrategia porque si ustedes quieren posicionar a Abel como su candidato, es él el que tiene que lucírsela cada semana, que tiene que impactar para que se pueda incrustar en el imaginario colectivo, para que la gente piense en él a la hora de ser una opción presidencial. Pero, don Freddy, hubo una presentación en el grupo Corripio. Hay que reconocer que ante una pregunta que se filtró en los medios de comunicación, Abel no lució muy diestro. Ah, sí, esa es la pregunta de los precios. De la agricultura, que él habló del maíz, y la verdad que habló un poco incoherente. Y entonces, en ese momento, Francisco Javier García, como tratando de salvar el momento, intervino. Y parece que a Abel no le gustó eso, la intervención de Francisco Javier García, que tengo entendido que fue en varias ocasiones, porque hubo, vi unos comentarios y unos colegas que sí. Y Abel debía agradecer eso, porque tratando de tirarle un salvo a vida. Por el mismo tiempo, eso muestra una incapacidad de formación que es peligrosa y que se puede manejar en los medios de comunicación para hacerle daño. Y sí, al mismo tiempo, mientras él demuestra ciertas debilidades, ciertas falencias, digamos, intelectuales, académicas, técnicas, y entonces su jefe de campaña es el que tiene los conocimientos, es el que tiene la fluidez. Sí, sí, sí. Entonces eso definitivamente se puede malinterpretar. Entonces, supuestamente, eso creó un nivel de enfrentamiento de Rencilla entre los dos. Bueno, pues, la aclaración que hizo hoy Andrés Navarro son válidas, pero persiste el rumor de que Francisco Javier García está un tanto disgustado, pero dice Navarro que no, que era que él estaba fuera del país. Bueno. Ojalá que sea así. Vamos a ver lo que pase porque está claro que durante mucho tiempo había un disgusto y un enfrentamiento entre Yondel Fernández y Danilo Medina. Y siempre que tú le preguntabas a uno de ellos, decías que no. Hasta que llegó el momento que el enfrentamiento fue tan radical y que fue imposible taparlo y terminó en la división y en la salida del gobierno. Así es. Mire, donde sí hay problema es en el partido de Luis el Gallo, la UDC. ¿Por qué? Bueno, usted sabe que Luis el Gallo es... Él manda otro no ser el gallo. Luis el Gallo, ese partido es de su propiedad. Claro. Pero entonces él tiene un muchacho de mucha confianza que se llama Suero. Exactamente el nombre de él es Leonardo Suero. Ok. que es el secretario general de ese partido y es un hombre de confianza de Luis. Pero sucede que cuando fueron al asunto de... de los... del 20% de las reservas la UDC se fue con el... Con el gobierno. Con el gobierno Luis el Gallo firmó apoyando la posición del partido PRM y Leonardo Suero se fue con la fuerza del pueblo apoyando la otra moción. Claro. Entonces eso habrá de provocar algún problema porque ese partido Luis dice que suede de su propiedad. Entonces su mejor hombre dentro del partido era Suero. Bueno, terminará... Y ahora están pensando diferente. Bueno, terminará Suero su mejor hombre yéndose para la fuerza del pueblo o para otro partido. Porque la verdad es que no sé qué le ofrecieron a Luis el Gallo por la primera vez que... Bueno, los partidos pequeños... Le están dando una cosita por debajo. Le están dando un cariñito evidentemente porque están votando en contra de los intereses. Su posibilidad de crecer se la están fíjese como Miguel en el PRD resolvió todo e hizo su convención y el que se oponía a él que era Junior Santos fue y participó y se candidatió y perdió y habló muy bien y después dijo no, no, no la democracia es eso el que pierde pierde. Eso es lo que debe ser la democracia aunque se dice que él junto a Fiquito y a otros posiblemente podrían estar pasando para el PRM no creo que le convenga a él por lo menos a Junior Santos porque ya el PRM dijo que va a ser convención y no es verdad que él va a ir a una convención cerrada en el PRM y le va a ganar él como un advenedizo como un tránsfuga así que yo lo que creo que le conviene es ser parte de la coalición que aparentemente se está fraguando básicamente encabezada por el PRD la fuerza del pueblo y el PLD como partido mayoritario que están encabezando esa alianza junto a otro partido emergente o minoritario como se le quiera decir que han sido coherentes mire en estas elecciones de febrero y de mayo del próximo año vamos a ver muchas cosas con los partidos pequeños yendo de un lado para otro y haciendo alianza y después debaratando la misma y yéndose para otro a cubrirse bajo otro árbol pero siempre ha sido así los partidos pequeños se mueven en ese mal proceloso de las bondades el que sea más bondadoso por ahí ellos se averan lamentablemente no obstante como quiera hay algunos que han sido coherentes y se mantienen siendo partidos de oposición que es lo que debe de pasar pero bueno el caso por ejemplo el partido reformista que usted cree que va a ser bueno el partido reformista es lo que que va a pasar con el partido reformista lo que ha pasado siempre una parte se va con el partido con el gobierno y otras partes se va a ir con la oposición eso es lo que va a pasar en el partido reformista ya usted sabe bueno ya Ito Bisonero no es del partido reformista ya Ito Bisonero no es del comité político del PRM pero ahí está por ejemplo Eddie Alcántara como caballero de Troya en el partido reformista para hacer que pero Eddie tampoco es del partido reformista después que usted cierra fila y acepta un cargo en un gobierno bueno pero que lo diga entonces tiene que decir no no dicen nada se quedan ahí en dos aguas navegando bueno así creo que Quique a menos que lo frecan él siempre ha estado enamorado del BNB no ya pasó por ahí pero no le moleste porque ahora se llama ese mismo el banco de las exportaciones ahora maneja más recursos inversión y exportación ahora es más importante habría que ver pero creo que Quique finalmente porque el gobierno no tiene para darle cargo a nadie no tiene espacio para nadie por eso que está dando tantas botellas pero él tiene y está presionando gente que nosotros merece él tiene que buscar el presidente tiene que hacer un reordenamiento de su equipo porque hay gente que no sabe buscar votos de lo que está no la mayoría de los funcionarios más importantes que tiene el gobierno la mayoría no sabe buscar votos y entonces busca uno por uno necesita gente del PRD gente de la base empieza a mencionar para que usted ve que ni la familia de ellos votan por ellos no es verdad por ejemplo ahí usted tiene la ministra de cultura esa señora no sabe buscar votos ella no es política el ministro de Hacienda el de Hacienda el propio de la presidencia ninguno de esos ninguno de esos no no pero Junior no 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 Joel Santos Joel Santos no es político usted es empresario la mayoría del equipo por ejemplo el equipo económico la mayoría del equipo económico son técnicos Miguel Charajato no busca un voto el papel dice que no no busca un voto el gobernador central ni siquiera puede tener eso bueno quizá el de presupuesto es un político el mundo dice David que se nos terminó el tiempo que debemos de pedirlo y así lo estamos haciendo dándole la gracia a nuestro televidente e invitándole para que nos acompañen mañana al mediodía como cada día que nos acompañe